ay que chingados es este mugrero what's up guys welcome back to another video check it out jr fat is a jeep running? let's go asko what the hell? pues que andan haciendo? se ve bien perra esta troca el chile que andan haciendo ya? vamos a dar una buena lavada porque a la tarde vamos a empezar a armar todo ya tenemos todo a empezar a armar todo yo creo que a lo mejor esta semana no por el evento pero el lunes martes tuneada ya va esta lista entonces? ya su mecha chula de troca ya el jale que se aventó el jale que se aventó la negra dice ay guys so this truck came all the way from new mexico usa para que le cierre el jale jr como ves wey? esta bien perra bien bonita como ves booty? this truck is nice i saw it for the first time donde la vi wey? que estabamos en un show? en colorado en colorado this truck looks really clean whenever it's all put back together and uh yeah so ahorita jr le va a dar una lavada y a la jeep porque según japa next week it should be on beautiful beautiful truck guys he wants an interior oh yeah un poquito sucia pero una limpiadita y se limpia todo como Woody ahorita se mira medio muy grosón pero ya cuando se baña se mira dos tres se ponen los nikes que están haciendo? como saben we have the meet this friday yes sir y las tucas tienen que mirarse en todo el mes si y le esperamos a toda la racita que mire este video antes y le esperamos viernes después de las seis seis de la tarde llegan temprano porque se llena si llegan muy tarde se van a parquear hasta allá y no queremos de holadero pero aquí tenemos bastante carcadero de este lado pero como tú quieras llegas más temprano pues agarra mejor what the hell is even that? morro what the hell you got going on over here with this loud ass shit it's about to get louder let's do it uh we brought the keys so you can base with the audio build a little rack for the top you gonna base the motherfucker down so we can go play with it or what? you want to? oh yeah if you scare the cops then don't but if you're not as license plate as insurance you can drive it on the street it's pretty legal nah hang on sir keep it around how do you see your safety on main road? is that on main road? uh not the grass off highway texas off highway oh yeah? what? i did not know that damn it boy let's get this coffee on lo de estudio oh es este güey pero we both have money to invest in a moto ah orale orale damn it boy that's full madre guess who can have? yeah yeah west sound came on board so i gotta send them everything we need so what is this one this is a turbo one or what is it? it's a x max turbo 1000 it holds that? yeah mamalon fixed the times already oh yeah? you fixed it or what? no no me pasa nada güey what the? don't put your arms out you flip don't put your arms out just grab the seat though holy macaroni JR get into the titanium exhaust na mames si? yeah check it here with the titanium exhaust the turbo of heat na mames no mames a ver que pasa a ver que pasa después Keith is gonna put a system again damn it boy well anyways guys we just got done washing the mamalona now we gotta wash JR's Jeep and then possibly the Shelby and if Moro gets that thing down vamos a ir al mud damn this truck is clean hell yeah damn it boy alright guys so Alex asked me for this motor the one that came out of the 350 so we're gonna go ahead and take it to him right now la duri toda sucia it's always hard to keep these trucks clean guys Houston it rains it dries and then with these tires it just throws mold all over the place we're ready to go listo let's go we're here teme boy teme boy que andale? come on este? chillin 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 so Alex aqui esta el motorcito that you've been wanting yes Alex is this new one? you bought it or what? no i bought it you bought it OG clone or what? no oh yeah mira wey ya amor wey what is that motor wey is? the 350? that's it yeah look like a diesel no ma no it's this oh si es oh si si es yo pensaba que era ese wey no hombre bueno fuera que eres un 6o oh that's a 6o what's Alex? ese quiero wey mejor like that there it is guys so this is the one motor that came out of the 350 we're gonna put a 6.2 on that one 60,000 original miles 60,000 original miles it looks dirty from the outside but i think the inside should be pretty clean no it's good i checked it i checked it i checked it no esta bueno get it unloaded on engine hoist vamos oye el engine hoist no esta yendo vale no esto es una exteria wey es una de ingeniería esta verdad hey pero si va a subir alto para levantarlo si creo que las aventamos hasta allá arriba hasta que pegue no creo que va a subir alto para que levantarlo y sube esta y sube tu no te preocupes ahorita estamos la que suba si no mira le ponchamos las llantas esta va a bajar esta listo ahi esta tu moto alex esta ahi esta esta está nuevecito alex este es el el cfi o como se dice? como se dice esta madre? tve 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 ahí está guys el motor se queda con exclusive moro sports en performance tiene el bronc head así viene güey? si güey es que es el sport no? por eso ya ahí está ahora sí al jale el bolado de cuánto es? morro dale morro y yo por qué? uno más para el vídeo, el último nomás para el vídeo llegar usted se lo aviento o qué? lo que ganó con este y yo lo voy a aventar? nada nada y lo que gané hoy no lo pierdo hoy morro no vas a culear morro? si voy a culear 20 pesos, 20 pesos dale dale 20 pesos 20 pesos? yo lo voy a aventar 20, no, ok 20 yo lo voy a aventar morro ya perdió como 200 ahorita ay ya te lo rico no digas eso, ok en esa va a caer listo? dale yo llamo, ya le sabes la moneda güey! este ya perdió déjalo que él dale dale tú llamas 2 0, cúchale por acá 0 wey, mamaste morro por qué güey? por qué traes esa suerte así tan fea? ay dios si te sabe hazte una limpia güey una limpia ay otro? eh con el alestruzo otro morro otro morro hay otro vente mañana voy a traer los huevos de los de cafecitos no darte nada ni con los de alestruzo ok, quién escoge? yo voy, yo llamo sácalo, sácalo, sácalo vente ay joder yo llamo bueno no lo saques porque vas a ganar no se raje morro ahí va, ahí va, ahí va ahí va heads tails mamaste 40, 40, 40 dale dale pues quién va a llamar? él dale uy ya marqué dale dale tails tails never fails tails mamaste ya lo quiero jugar no, Juan me tomo echando doble güey a la verga ya se lo jugó mamaste güey ya, ya, ya qué, los 80 ahí están dale, dale tú vale, unos 20 pústale este pa que lo chingues en calentito ahhh ahora se muere el ambiente frey eee ya se llama mamón morro mamón morro y aquí el bali ya tiene la mamalona casi lista de la Vargas sí, sí se va a prender ¿oy prender, sí? sí, sí se va a meter la de él pa caminar a las partes oil change, you both go getting ready for this weekend, guys this weekend, April shootout and on Friday they meet right here at Project Tour Garage ¿ya quedó esto también bien bonita de ayer? ya déme por hasta el evento el frate ya va a estar todo acomodadito pa que miren el acabado mira, está bien perra esta troca chile ya sé que bien y luego ya con todo el setup de Titanium que ayer se aventó this truck is gonna look really really nice look at that guys ya, eh, que otro 100 se animó, se animó avítalo usted ya, lo usted ya a ver, yo lo voy a aguantar y lo voy a aguantar así como me dijo papá la carilla, la carilla la carilla del morro, güey está calentado dale 100 ay caray cuán derechos, eh esta es mi cora, es que me quitó ya la carrera son 120, salimos 120 ya para que me quede su nada 120? 120 a ver, dámelo a mí, yo los quiero detener saca para acá los 120 ¿quien va a llamar? 120 esta, el que gane esta, es el que va a llamar, ok esta no es de dinero, es para ver quien va a llamar no, 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 mames derecha, derecha ok ahí ya hay suerte vamos a que, vamos a acá tú eres el bebé dame tú ¿listo? listo yo estoy totalmente listo cara mamás te cazó otra vez ¿a? dámelo a prender 50 esto es para mí, güey para el promotor gracias, amiga, no mira, güey Se los va a jugar los dobles Dale Cuanto es? No, 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 no Este es tuyo, este es tuyo, este es tuyo Son $240 Cuanto es? $240, $4, $5, $6, $7, $8, $9, $10 $240, $240 Sacale, sacale, sacale Traigo $300 Ande, cabrón $240, $240 Este va a estar bueno Para llevarlo para los eventos a por ¿Starling? Hay que llevar este pez, vamos, madre Ten, chiques tú Mi madre, ¿qué le van a marcar? Tú la vas a hablar No, espérate, yo la voy a meter a la derecha Ya, ya me quedé ¡Ah, perro! $480 Para ver la reacción de los tres $480 I'm going to have to give my cut ¿Qué? ¿Qué es Freddy? No, yo no Que no la miren, que no la miren, que no la miren ¿Quién voy a llamar? Que no la miren, porque luego El huevo va a tener que tope allá Sabaluz, sabalaz Mira ¡Mira! ¡Pum! ¡Y los huevos! ¡Llama, llama, llama! ¡Águila, águila, águila, águila! ¡Ábrase, ábrase, ábrase! A ver ¡Se va a subir! ¡Aguila, la hija, mira! ¡Mobrecito, vieja! ¡Mobrecito, morro, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, course! ¡Llama, علي, posISCIO, vamo, dale! ¡Hijo, bebé, dale! Después se le quita la... A la limpia a tu, hombre ¡NUn pego creer que aquel es loco! ¡Dale tú, ara! ¡Fora! ¡Fora! ¡Cuado, Nelson! ¡Morren! ¡Dale, los musthilantes bons! ¡Dale, por cierto, morro! Escondela morro, escóndela, escóndela, hazle como le hice yo, así, ¿quién va a llamarla? Ese perdió como 400, no sé, ¿quién va a llamar? ¿Vale, gato? Llama, llama, llama. ¡Fizz! ¡Fizz! ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Mira, no le gusta, no le gusta jugar, cabrón. No, güey, dije, para no sentirme tan mal, si yo los pierdo, pues ya también he perdido 200, pero pues no, perdí. Ganó igual. ¡Yoohoo! ¡Yoohoo! Mira el morrillo, güey, pobrecito morro, güey. ¡Fizz! ¡Fizz! ¡Yoohoo! ¡Fizz! ¡Fizz! Ya tiene para jugar, para el sábado. Ya tenemos, ya es, aquí traigo 200 para apostar, porque los otros 200 son míos. Ah, ¿por qué vienen los carreteros para mañana, el pasado? Aguárdalos, porque esos se van a ocupar. ¡Se van conmigo! ¡Salieron del día! ¡Ah! ¡Salieron del morro! ¡Sí! ¡Ya se llevó! J.R.1, ¿cuánto? ¡160 bucks! No, 140, 140. ¡140! ¡140! ¡140 each! ¿Cuánto fue? ¡Todo! ¿Quieres recuperar? ¡8, 8, 16! ¡No! ¡8, 8, 16! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡No quiero jugar! ¡Te lo voy a prestar! ¡No! ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Cuánta mi cola es más! ¡Esa es la de mía! ¡No, tú! ¡Yo le voy a hablar! ¡Conciente! ¡Dale! ¡Ande, cabrón! ¡Tuyo! ¡No! ¡Ah! ¡No, tuyo! ¡No, no, no! ¡Yoohoo! ¡Zacatito! ¡Zacatón! ¡Bueno! ¡Es que 12 kilitos! ¡Bueno! ¡Te voy a jugar 100! ¡Es que quiero recuperar morro! ¡Le voy a prestar 50 ahorita que... ¡Te voy a jugar 100! ¡Ah! ¡O sea que piensa que va a ganar el vato! ¡Hijoita que gane le voy a dar 100 al morro! ¡No, no! ¡Para que se venga ahí un desparejo de 100! ¡Mira! ¡Yo ya gane 200! ¡Esto ya es dinero de él! ¡Se lo voy a jugar para que no se pierda! ¡Sue un morro! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Te vas a tantear? ¡Oye! ¡Es que ya se gancharon! ¡Es que cuando ya es dinero de uno que no es vivo, pues no pasa nada! ¡Es que cuando se andan en el emprendimiento! ¡Cuando andan en el emprendimiento! ¡Bueno ahí va! ¡Yo te lo voy a entrar a ti! ¿Quién va a llamarla? ¿Quién va a llamarla? ¡Yo! ¡Tails! ¡Never fails! ¡Ay cabrón! ¡Ya me voy con diseños! ¡Ya! ¡Ey! ¿Diciste que le ibas a dar sin cuenta? ¡Sí! ¡Pero tú te lo vas a apostar! ¡No, no, no! ¡Piéntelos tú! ¡Te voy a dar 100! ¡Te voy a dar 100! ¡Te voy a dar 100! ¡Ande cabrón! ¡A ver la cara del morro! ¡La carilla del morro! ¡Ve! ¡Hey! ¡Si perdemos esto! ¡Si pierdes wey! ¡Ya! ¡Tú me hables! ¡Si pierdes mañana es una pinche barrilla con unos huevos pero estrellados! ¡Así! ¡Bolas cabrón! ¡Pero te ganes wey! ¡Así la voy a poner! ¡Ven, mira! ¡Dale! 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 ¡Hombre! ¡No! ¡Pinche burro! ¡Te queríamos ayudar wey! ¡Mamana wey te vamos a estrellar! ¡Fuegos en la pura cabeza! ¡En la pura churria! ¡Hey! Le enseñé, le dije mira, así te la voy a inventar para que escojas bien Según que ya le sabes a la pinche cora, mira Pero él no sabe inventarla Ay, cabrón ¿Cuál techo? Échale la culpa al techo Y pegó Ya otra vez Ya lo voy a recuperar Cuando te toque, te toque Mañana vamos a volver a jugar Traigo 200, mañana vamos a volver a jugar Mira, yo traigo 200 para cuando quiera Mira, mira, mira Y te enseñó la cora Es más, tú saca de los 200, te los quiero regresar Ay, cabrón Oye, pues a qué hora vamos a irnos Ey, así van a estar toda la noche Te voy a enseñar la cora a ti también Yo te la voy a enseñar Te la voy a enseñar así No, no, yo te la voy a enseñar No, que la viste por retorno A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye, mira este hombre Ay, cabrón Trae para jugar toda la noche Bueno, yo escojo No, yo voy a escoger Uuuu Que, que, que Te toques de que te leales tu dinero, vale No, que la aviente Tú me la vas a aventar, tú me vas a coger, tú vale No, tú me vas a coger Ah, no, no, que la avienta Yo la caeré al morro Esa Ahí está Ahí está Cabezón Ganó el dinero para atrás Ahí está Ey, dale otro 100 al morro Dale otro 100 No, 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 espérate Le voy a arreglar otro 100 Ah, la madre Sí, esto es mi héroe culero ¿Cuál lo trae? Él ya lo trae Oye, ya lo trae vos No, tú vas a traer los 100 No, 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 no Ya, ya, ya Se lo voy a arreglar No, 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 se lo voy a arreglar No, ey Con esta feria vamos a ir Y Feria vamos a comer Vámonos Vámonos Oye, vente para acá Chimurro ¿A cuento uno o quién? Yo lo voy a aventar Yo lo voy a aventar No, no, tú Yo no, yo Y esta feria ya está Ay, cabrón Vámona Esta feria ya está Ya se recupere el culero Ya se picó No, no, no Ya se picó Ya se picó Ya se picó Y no es mí Échame la cora Ya se lo Ya se lo Para que se recupere el culero Ay, cabrón Yo no he puesto dinero Que no es mío Este dinero que traigo aquí Este sí es mío Este ya no lo he puesto No, no, no Sí Véanlo ¿Ya lo traías en la mano, morro? No, ya no Eh, ahorita ya le doy el 100 No, no, yo lo regalé No, ya no, ya no Ya no quiero los tampear Ya no Sí, yo los voy a ir Mañana vamos a traer más dinero Para jugar Le vas a llevar No, qué chingos Yo ya no jugué Yo gané No, usted se llevó 100, 20, 140 Los quiero para todos la mañana Yo como morros Yo no soy apostador, güey Y yo, tira Ya chingué Damn it, boy, guys O sea, ese fue el video Thank you for watching Subscribe And if you guys like this betting stuff We're gonna play somewhere Y lo está regañando, güey ¿Cuánto perdiste, morro, chile? One, no tienen los seis Pero le llevan ahí de perder 4,80 Nos matrimos como 80 Mira, con esto vamos a bañar 400 dólares, morro, morro Traíamos unos dedos al morro, sí Hola, tío, morro Qué morro El sábado va a estar bueno, güey No, no, yo no voy a tirar Mi dinero voy a llevar Ay, no, yo no voy a tirar M sane Tomates Sirva Amor 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 Amor